¿Carmen Villalobos mantiene a su novio? Después de la separación de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo, la actriz dio a conocer su relación con Frederick Oldenburg, presentador del programa Hoy Día de Telemundo. Pero ¿cómo les parece que luego de unos días, la modelo compartió una serie de imágenes en las que aparecía muy enamorada con su actual pareja? Publicación que despertó la crítica de más de uno que aún no le perdona que se haya separado de su ex Sebastián y menos que esté sacando a la luz pública momentos que para algunos son solo de pareja y no para mostrárselos a todos. Ha sido tanta la molestia de sus seguidores que no han parado de lanzar comentarios hirientes para la colombiana y su amorcito. Sebastián siempre va a ser su esposo. Todo es un show. No me convence. Ella lo mantiene y es la que gasta todo en la relación. ¡Payasos! Han sido los mensajes recibidos. Se rumora que en medio de tanto romanticismo, la misma empresaria es quien costea dicha relación, pues no le duele gastar su dinerito si para su amor se trata. Tanto así que todos los viajes que ha realizado la pareja siguen costeados por Carmen. Pero tal parece que la modelo salió a desmentir todas esas acusaciones, expresando que tratan de manejar la técnica 50-50 para compartir todos sus gustos. La barranquillera se siente feliz y enamorada disfrutando mutuamente con su actual pareja y que a pesar de las críticas o comentarios ajenos, ambos se concentran en su vida y en los buenos momentos por los que pasa la relación. Poniéndolos en contexto, Frederick es un famoso presentador del programa Hexatlón Estados Unidos, que al parecer también cuenta con suficiente dinero para costearle a la presentadora muchos lujitos. La actriz de Sin Seno, Si hay paraíso, reveló que una clave para cortar la distancia era tener detalles, evitando problemas y ausencias físicas, pues cabe notar que el presentador venezolano está radicado en Estados Unidos, mientras que Carmen vive en Colombia. Actualmente la pareja se encuentra viviendo su idilio de amor y no duda en mostrárselos a través de las redes sociales, aunque se comentó que estarían esperando su primer hijo, debido a una foto publicada por La Colombiana. Ambos salieron a desmentir los rumores y aseguraron que había sido un detalle al que no le pusieron cuidado, pues Frederick tenía su mano en la barriga de Carmen. Lo cierto es que la actriz sigue apostando por lo criollo y a los dos se les ve muy enamorados. Cuéntanos en los comentarios si será cierto que el presentador no gasta ni un tantico de dinero en la actriz. Bien dicen que entre cielo y tierra no hay nada oculto y mucho menos en el mundo del entretenimiento.